Este es un tiempo en que el Espíritu Santo me está mostrando, me está hablando varias cosas. Una de las cosas que me está hablando el Señor es que estos van a ser meses en los que todos, y lo incluyo a usted, vamos a tener experiencias nuevas con el Espíritu Santo. El Señor tiene planeado hacer cosas lindas con vos. Pero necesitamos estar listos, necesitamos conocer, necesitamos aprender más sobre lo que Él quiere hacer con nosotros. Y en estos días estoy hablándole mucho al Señor y Él me está enseñando cosas relacionadas con cómo estar cerca de Él. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que Él ama? ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo prepararnos para estar más cerca de Él? Y el Señor me habló en estos días de qué se trata el saber estar cerca de Él. cerca de Él. ¿Sabe qué? En estos días prediqué acerca de de cómo Dios nos rescata cuando estamos caídos, de que Él viene, enciende nuestra lámpara, nos levanta, nos reviste de poder. pero una de las cosas que hace es, dice, nos hacen, afirma nuestros pies porque nos hace andar en nuestras alturas, en nuestra posición más alta, nuestro lugar más alto. Y el Señor me dijo, yo quiero que sepan ¿cuál es el lugar más alto en el que puede estar un cristiano? Le digo, Señor, será servirte, ser pastor, ser apóstol, ser no sé qué, lo más alto. Le dije, Señor, servirte, conocerte, prepararte más, o lo que sea. Y dijo, el lugar más alto en el que una persona cristiana puede estar se llama el primer amor. Ese es el lugar más alto. A mí me impresiona este texto que habla del primer amor en Apocalipsis. Le está hablando a cristianos que sirven, que trabajan, que saben separar lo bueno de lo malo, que no bajan los brazos, que se sostienen sea como sea, diciendo que trabajan mucho. Está hablando a cristianos de carácter porque dice que son, yo veo tu ardo trabajo, o sea, son trabajadores, y tu paciencia. Eso es porque tienen carácter cristiano. Le está hablando a buenos cristianos y le dice así, yo conozco tus obras, tu ardo trabajo y paciencia, o sea, está hablando gente de carácter, que no puedes soportar a los malos, o sea, no mezcla las cosas. Y has probado a los que se dicen en ser apóstoles y no lo son y los ha salado mentirosos, o sea, gente con discernimiento espiritual y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Le está hablando a gente que ama a Dios y no has desmayado, o sea, gente que sabe mantenerse firme a pesar de las luchas. Buen nivel de cristiano, parece que estuviera hablando de usted. pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda dónde has caído y arrepiéndete. Escuche, qué interesante que cuando Dios habla del primer amor, esta enseñanza y esta palabra se la está dando a cristianos top. sirven a Dios, no bajan los brazos, tienen carácter cristiano formado, tienen dones espirituales como para discernir los que son mentirosos y los que no son. Es gente que ama a Dios, dice, por tu arduo trabajo y tu amor por mí. O sea, que es cristiano completo, que dirías, qué más le puedo enseñar a un cristiano que ya es sólido, tiene carácter, me ama, me sirve. Ya sé todo lo que tiene que hacer un cristiano. Dios le dice, hay un lugar más alto todavía que se llama el primer amor. Tenés todo lo que un buen cristiano puede tener, pero vos me estás preguntando por un lugar más alto. Ese lugar más alto se llama el primer amor. ¿Sabe que el primer amor es el lugar más alto de gozo que uno puede tener? ¿Usted se acuerda la alegría que tenía cuando recién se convirtió? Increíble. El lugar más alto de fe es el primer amor. Usted le cree todo a Dios. Hasta las cosas más sonsa, usted le cree todo a Dios porque está en su primer amor. En el primer amor usted está en su nivel más alto de consagración, vive solo para él. ¿Sí o no? Su nivel más alto de salvación está ahí. ¿Cómo nivel de salvación? La salvación es una, o se es salvo o no se es salvo. Claro, la salvación es un absoluto. Usted puede ser salvo o puede no ser salvo. Pero la Biblia dice que algunos serán salvos así como por fuego. Así que hay niveles de salvación de salvación diferentes. El nivel más alto, más alto, cuando la Biblia dice, les será dada amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Su nivel más alto es cuando estás en su primer amor. Tu nivel más alto de fortaleza, donde nada te doblega, es cuando estás en el primer amor. Tu nivel más alto de protección donde el diablo no puede tocarte, es cuando estás en el primer amor, rodeado del amor de Dios. Cuando usted conoció al Señor estaba en el primer amor, en su nivel más alto de fe, de amor a Dios, de protección y todo, estaba allá arriba, pero no entendía nada de la Biblia. Su estatura era pequeña. Y usted después se va consagrando, va aprendiendo, va rindiendo cosas, va recibiendo revelación, empieza a tener dones, usted va creciendo en estatura. Pero una cosa es la estatura y otra cosa es el nivel al que usted está volando, su lugar alto. La estatura más alta que una persona puede llegar es tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted puede desarrollarse hasta ser como Él, pero en su estado usted puede vivir siempre allá arriba y estando arriba usted puede desarrollarse o no. O sea que hay gente de mucha estatura que puede estar más abajo. ¿Cuánto me entienden? No sé si me estoy expresando bien. Mis hijos siempre tenían una broma cuando eran chicos que no me causaba gracia, pero ahora me da una enseñanza. Muchas veces estábamos en alguna parte y mis hijos subían una escalera y iba a alguna parte y cuando llegaban a esta altura me decían mira papá soy más alto que vos. Yo me jajaja y él bajaba. Claro, ellos se sentían más altos pero no eran más altos, estaban en otra posición, tenían menos estatura pero estaban más arriba. Entonces, independiente de su estatura y de su crecimiento en la vida espiritual usted puede estar más arriba o más abajo. Su estatura máxima la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el lugar más alto en el que puede estar un cristiano? Como cuando en el Salmo 18 David dice él me hace andar en mis alturas. ¿Cuál es el lugar más alto en el que usted puede vivir o estar o el que alguna vez estuvo? Es su primer amor. Ese es el lugar más alto. Quiere decir que usted puede ser un cristiano completo que hace todo que vive todo que cumple todo pero no estar en su lugar más alto. Cuanto más hacemos y cuanto más completo vivimos para Dios más arriba estamos. Pero el cristiano que ya hizo todo Dios le dice no hay algo más alto todavía es subir al primer amor. Por eso cuando en Apocalipsis Dios le da esta palabra a estos buenos cristianos le dice no te quedes ahí escuchá recuerda de dónde has caído es una cuestión de altura el que deja de tener ese primer amor se cae hacia abajo se desliza no está en la altura que estaba antes está más abajo pero yo sé mucho la Biblia claro una estatura pero estás allá abajo recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras y qué pasó con mi primer amor sabe que cuando nos convertimos todos recibimos esa dosis del amor de Dios que nos ponemos locos yo no sé si a todo le pasó le debe haber pasado o no se acuerda usted cuando se convirtió algunos hace meses otros hace años y otros hace décadas y otros un par de siglos pero se acuerda usted o si no le explico lo que pasa pero yo creo que todos en algún momento cuando tuvimos una experiencia con Dios nos enloquecimos con Él nos volvimos locos con Él cuando tuvimos una experiencia así cuando empezamos a vivir la vida cristiana nos llevamos algunas decepciones creíamos que todos eran angelitos y descubrimos que también había diablitos hay cosas que nos decepcionan situaciones que nos hacen retroceder de nuestra estatura la rutina nos hace que se vuelva normal saber que somos hijos de Dios y despegarnos de Dios cuando hay prioridades equivocadas y hay cosas que empiezan a aparecer después de ese primer amor de su vida cristiana empiezan a aparecer cosas que te deslumbran empezaste en el mundo de no sé qué de los negocios y te fue bien y te gustó y te enloqueció y yo sigo siendo cristiano tengo la Biblia y voy a los cultos pero mi vida está acá yo veo yo estoy aprendiendo tengo el don para esto yo voy a servir a Dios acá perfecto podés servir a Dios en los negocios pero si te desenfocaste se te apagó el primer amor y podés vivir toda la vida siendo un cristiano pero sin el primer amor en una altura menor que la que podrías haber estado porque hubo algo que te llamó la atención más que Dios mismo los actos de desobediencia te apagan el primer amor las cosas que queremos lograr por nosotros mismos apagan el primer amor yo tengo pasión por la por el fútbol tengo pasión por esto tengo pasión por el ministerio tengo pasión por lo que sea y entonces lo vas a hacer y entonces ¿cómo es tu vida? soy buen cristiano pero señor gracias por el ministerio gracias por ayudarme pero esperame un ratito tengo que hacer algo estoy ocupado en mi tarea señor yo voy a hacer el ministerio voy a hacer esto voy a hacer lo otro mi trabajo mi empleo mi llamado lo que sea lo estoy haciendo separado quiero terminar mi carrera me quedan pocas materias así que oro menos lo que sea pero yo tengo que llegar vas a llegar porque Dios te da poder para hacer todas estas cosas pero vas al costo de perder el primer amor entonces ¿qué hago? ¿no estudio? no, hacelo pero con él llévalo a Dios a todos los ámbitos estudia con él y orá y Dios te va a dar tus materias te va a dar los exámenes te va a dar el final te va a dar el título pero enfocado en él sin perder tu primer amor no sé militares en política hacelo Dios te va a usar como decía consejales yo quería que me use Dios militares en política pero hacelo con Dios si te despegaste por más que sigas siendo buen cristiano perdiste el primer amor yo quiero lograr cuando nos ponemos a hacer cosas que las estamos logrando por nosotros entonces podemos seguir siendo cristianos y salvos pero perdemos el primer amor perdemos el lugar alto al que Dios nos quiere llevar el lugar más seguro más lleno de gozo más lleno de paz lo estás perdiendo por esas cosas ¿qué otras cosas te apagan el primer amor? el conocimiento sin revelación te vuelve religioso yo me estudié todo esto y me aprendí todo esto y tengo 23 títulos ¿alguna experiencia nueva con Dios? no ninguna pero ahora sé todo esto te enfría el primer amor ¿no estudiamos? sí estudiamos pero con revelación Señor hablame de esto y crecemos en la palabra por lo que Dios nos enseña tener dones y vivirlos sin comunión nos apaga el primer amor ¿sabe? cuando Dios te da dones o te da manto podés predicar un mensaje que transforme a la gente y podés poner las manos sobre el enfermo y que se sanen sin vincularte con Dios y sos buen cristiano y sos de testimonio y haces todo bien pero te caíste de tu lugar más alto que es el primer amor yo tuve que pelear muchas veces diciendo Señor prediqué y la palabra tocó a la gente oré por enfermo y se sanaron hice un llamado pasó a la gente pero me siento raro me siento solo lo hiciste vos con los dones no lo hiciste conmigo cuando uno se mueve en los dones que tiene en la gracia que Dios le da entonces eso puede apagar el primer amor eso puede apagar ese vínculo buenos cristianos hacen lo correcto gente de carácter paciencia y arduo trabajo separa lo bueno de lo malo pero pierde el primer amor tu lugar más alto no existe lugar más alto que vivir en el primer amor tengo dos noticias para darte una Dios quiere llevarte de nuevo al primer amor segunda noticia primer amor no significa que lo máximo que vas a vivir en tu vida es lo que viviste cuando te convertiste sino que primer amor se refiere a ese amor que Dios te dio en el que estabas consagrado y de ahí podés crecer más y cuando Dios me llamó le dije sí señor te voy a servir no quiero que me sirvas con todo sí señor te voy a servir le dije pero no quiero ser pastor todavía no me gusta el pastorado me gustaría que me uses en otra cosa señor mostrame la lista yo te digo qué me gustaría hacer pero vos te voy a servir en esos días comenzó el avivamiento que choqueó a Argentina en el 92 que fue este Dios lo usó al pastor Claudio Freison a presentarnos al Espíritu Santo fue una cosa tan fuerte primero lo vi en un video me quedé agarrado de la silla cuando vi el fuego y la gente tocada y milagros y otros llorando otros riendo otros caídos ¿qué pasó? y el Espíritu Santo me llenó me acompañó lo empecé a sentir después tuvimos experiencias con Dios que fue tremendo con mi esposa terminábamos de trabajar los dos subíamos a una combi que alquilábamos con unos líderes y nos íbamos a las cruzadas de Freison en Buenos Aires y terminaba la cruzada subíamos de nuevo viajamos ahí nomás sin dormir y volvíamos y se convirtieron en ese momento en los momentos más lindos de mi vida yo hoy me pongo a ver videos de ese tiempo o canciones de esa época y digo Dios que bárbaro como estaba y Dios me dice ¿te acuerdas de tu primer amor? claro y las canciones que cantaba cuando me convertí y te acordás de ese otro momento ¡esos eran mejores! y entonces Dios me dijo te quiero enseñar dos cosas que son las que yo te quiero compartir número uno tu primer amor no es el recuerdo melancólico de algo que pasó tu primer amor es un lugar en el que uno puede estar y puede crecer sobre él me dijo ¿cuál fue más fuerte? ¿cuando te convertiste o cuando me conociste en persona? me dice el Espíritu Santo no lo mío cuando me convertí fue increíble no me olvido nunca más me acuerdo y me emociono pero lo que viví cuando te conocí como ocho años después Señor eso fue tremendo fue mucho más grande que lo anterior entonces quiero que aprendas que el primer amor no se queda estático sino que aquellos que saben caminar conmigo van a crecer hasta donde hasta donde yo los vaya llevando y pueden tener un primer amor cada vez más intenso y más alto y Señor ¿cómo hago? yo lo quiero ayuné un montón quiere que ayune más quiere que ore más quiere que sí está todo bueno pero no es eso Señor entonces no sé vivo en la iglesia me voy a un convento ¿qué hago? no, no es eso hijo ¿cuál fue la clave para volver a tu primer amor en los 90? ocho años después de haberte convertido o seis años después de haberte convertido ¿cuál fue la clave? fuiste vos Espíritu Santo y Él me dice nadie puede provocar el primer amor nadie puede comprar el primer amor orando de la mañana a la noche buscando por aquí por allá hágalo pero no eso no compra el primer amor eso te hace un cristiano completo como el de Apocalipsis el único que puede producir el efecto de llevarte a tu lugar más alto de fe de gozo de paz de consagración de rendición de plenitud que se llama primer amor es una persona es el Espíritu Santo muchas veces que hablé con el primer amor pensé que estaban hablando a nivel almático acuérdense y vuelvan a amarlo al Señor como el primer día se me dice no, 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 no estás hablando cosas sólidas le estás hablando a la gente de Apocalipsis personas que sirven a Dios que no bajan los brazos que tienen carácter y paciencia para seguir adelante que no volvieron atrás que reconocen lo bueno de lo malo que eligen lo correcto cristianos que sirven y que dan su vida por mí y me aman dice la palabra tienen todo esta palabra es elevada es para alguien de ese nivel que quiere ir al lugar más alto de su vida cristiana al lugar más seguro más protegido a un lugar donde las dudas no están y si hay no te importan el lugar donde nada ni nadie te puede mover ese es tu lugar más alto y Dios dice que Él es el que te lleva y que hace tus pies firmes para que estés firme en esos lugares de altura podés vivir la vida cristiana escuche esto por favor podés vivir la vida cristiana completa con fe con milagros con servicios con frutos oyendo al Espíritu Santo y hasta sintiendo su presencia y no disfrutarla porque no estás en el primer amor Dios te está llamando y te dice hija no gastes más tiempo debatiendo debatiéndote entre temores y luchas y angustias el perfecto amor echa fuera el temor la plenitud de tu gozo está en ese lugar que se llama primer amor y no como lo enseñamos muchas veces eso melancólico de decir ay que lindo cuando yo me convertí era no, no, no es un lugar que es tuyo y en el cual debemos estar nosotros parados ahí firmes que se llama mi lugar más alto Dios dice bendigo tu vida cristiana bendigo tu forma de caminar conmigo te bendigo hasta en tus luchas en tus problemas pero quiero que vayas al primer amor cuando estás en ese nivel todo tu universo dice Dios gira en torno a mí cuando te bajaste del primer amor Él es solo parte de tu vida y hay muchas otras cosas que llaman tu atención y tu ocupación y tu tiempo pero cuando estás en el primer amor todo absolutamente todo se concentra en Él y toda tu vida gira alrededor de Él y la plenitud más extraordinaria que un ser humano la puede alcanzar la alcanza en ese momento cuando llega a ese punto el Espíritu Santo está aquí Él te va a hacer volver al primer amor no lo vas a poder lograr no puedes subir ahí si puedes decirle quiero que me lleves al lugar más alto quiero que me vuelvas a enamorar como ese primer día y quiero empezar a crecer a partir de allí no como subirme al primer amor como a la punta de un tobogán a ver cómo desciendo Dios me habló en lo personal en esto dijo tu segunda experiencia con el primer amor fue mayor que la primera cuando te convertiste así quiero que sigas creciendo en el primer amor pero Señor los cristianos nos desgastamos nos achicamos no aceptes lo que lo natural dice eso pasa igual que con el matrimonio todos creen que lo más lindo del matrimonio es casarse y la luna de miel y después empieza el tobogán y tratemos de aguantar lo más que podemos primero todo es flores y música y todo después ya es bueno se perdió la magia después ya es voy a hacerle fiel pase lo que pase y después ya y sin Dios se terminan separando en Dios un matrimonio es cada día puede ser mejor que el de ayer le dije Señor muchas veces le digo Señor gracias porque amo a mi esposa más que cuando la conocí y más que cuando nos pusimos de novio y a ella le digo me gustas más ahora que cuando nos conocimos pero no se salga de acá no se desenfoque bueno si el día de la madre así que denle el aplauso también mil veces le dije o se lo digo le agarró la mano y le digo es una cosa estoy más enamorado que cuando nos conocimos y ella no entiende el Señor me dijo tu relación conmigo tiene que ser así porque el Señor me mostró que Él se muestra con la iglesia como una relación matrimonial y que nosotros no tenemos que dejarnos atrapar por la rutina el servicio el esto el aquello se están perdiendo la parte más dulce más fuerte y más hermosa de la relación con Dios y lo interesante es que como no se puede lograr solo aunque ayunes y ores todos los días de tu vida y hagas todas las vigilias de todas las noches que te quedan por delante no vas a poder llegar ahí Él te va a buscar y Él me dijo hoy yo voy a estar en ese lugar y los quiero tomar y los quiero llevar a donde yo estoy quiero envolverlos con el primer amor todo lo tuyo girará en torno a Él te volverán a decir fanático pero sentirás que no hay nada que te mueve cuando estás en el primer amor te vas a dormir y sentís que Él está ahí y te ama cuando abrís los ojos a la mañana no te preocupa lo que viene o lo que vaya a pasar porque sabes que te estás amando te estás amando con Él y el perfecto amor echa fuera el temor cuando estás con Él cuando estás en el primer amor aunque hayas tropezado y te estás levantando embarrado no te llegan los dardos de fuego de 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 del infierno sino que extendés tus manos manchadas así y sentís el primer amor de Dios diciendo yo te he amado siempre y te voy a amar siempre cuando estás en el primer amor descubrís que no tenés que pelear para que Él te ame no tenés que esforzarte a ver qué hago para que Él me ame sabes que nada te puede separar del amor de Él a veces vienen dudas que quieren opacarte la relación con Dios cuando estás en el primer amor no te importa lo que sepas o lo que no sepas las dudas o las no que tengas estoy con Él y punto y Él me ama y soy para Él yo soy el centro de su vida y Él es el centro de mi vida y todo tu ser está envuelto en Dios y vive para Él yo sé que hay personas aquí que dicen Dios necesito en mi lugar más alto muchas veces me sentí amenazado muchas veces mi fe fue maltratada muchas veces sentí Señor que hasta podía perder las fuerzas para seguir y Dios te dice vamos al lugar más alto al lugar más alto y te voy a dar firmeza en tus pies para que camines donde hay perfume de amor donde hay perfume de Dios donde hay perfume de pureza podés ir mucho más alto en tu vida cristiana que lo que llegaste con tu estatura te gustaría empezar a vivir los momentos más intensos y más enamorados de Dios que nunca antes hayas visto Él te está llamando ahora te gustaría hablarle al Espíritu Santo y decirle Señor yo sé que no puedo volver a ese lugar yo no puedo subir hasta ahí pero sí sé que me podés llevar quiero que me lleves yo le propongo que usted hable con Dios quiere cerrar los ojos sentado parado como usted quiera pero cierre los ojos los ojos cerrados son una marca importante los ojos cerrados son una marca importante hija estabas pasando muchos problemas y todo tu mundo giraba alrededor de ese problema hijo te estaba costando mucho sacar las cosas adelante y estabas muy enfocado en tus fuerzas y en lo que querías lograr y Él dice te voy a abrazar te voy a buscar y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Dios dice bendigo que me sirvas que no hayas bajado los brazos que no te hayas rendido que tengas carácter para seguir peleando con paciencia pero tengo contra ti que no estás en tu lugar más alto que no estás en tu lugar más fresco en mí querrías venir quiero alzarte quiero abrazarte quiero traerte tus cargas se van a ir tus dudas van a desaparecer tus temores no pueden sobrevivir cuando estás rodeada o rodeado del primer amor de Dios cuando estás en ese nivel de amor el diablo no puede tocarte háblele usted un momento deje de ser tan adulto deje de ser un ministro cristiano cristiano tan importante vuélvase una niña vuélvese un niño haga un pacto y dígale Señor avísame si me deslizo vení dame un abrazo fuerte si me deslizo desde hoy vas a saber vas a saber que te amo sin ninguna condición cada vez que respires te vas a acordar que yo te amo cuando empieces cada mañana aunque el diablo venga con la lista de los problemas lo primero que vas a oír es mi voz diciendo nunca te olvides que te amo y sé que me vas a responder que también me amas dice el Señor desde hoy así como tú eres el centro de mi vida y todo lo que hago lo hago enfocado en ti también sé que ahora yo seré el centro de tu vida dice Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!